Sonic XI es una llamada Sonic XI es una llamada Sonic XI es una llamada Sonic XI está llamando ¿Quieres que te enseñe lo simpático que soy? ¿Ah? Vamos No se quita Quítatela ¿Cómo es posible? Chicos son casi las 3 de la mañana Mi nombre es William Bruno Conmigo hoy está Alina y también está Dima Y hoy estamos aquí en el estudio a esta hora tan tarde Para desmascarar por fin al verdadero Sonic XI Quiero decir Alex Sector En los episodios anteriores Convirtimos a Sonic XI en un muñeco voodoo Y pensamos que por fin lo hemos destruido Y que nunca más volvería a nuestro mundo Pero Alina cuéntanos que pasó la última vez Chicos cuando le arrancamos la cabeza al muñeco voodoo El Sonic XI desapareció Y no sabemos si desapareció Porque se acabó el tiempo O porque habíamos acabado ya con él Pero creemos que solo se le acabó el tiempo Y que volverá Y hará las cosas aún mucho más malvadas Y después de ese incidente Nos dimos cuenta que su muñeco voodoo No puede ayudarnos a deshacernos del mal Que proviene de Sonic XI Y la única solución verdadera Sería desenmascarar a Sonic XI Y averiguar quién está detrás De la máscara de Xector Creo que me parece que vamos a vengarnos de nosotros Para haberle torturado la última vez Te dije que no deberíamos haber hecho eso Que deberíamos haber enfadado a Xer Y ahora que está por aquí o algo Eso es, déjate actuar como un cobarde Vuelve a hacer todo eso como siempre Y entiéndeme una trampa Basta, cálmate En primer lugar Aún no se ha demostrado que siga presente En nuestro mundo Hasta ahora son solo teorías Porque después de que destruimos su muñeco voodoo Simplemente desapareció Pero es más probable que esté ahora escondido En algún lugar Y hoy vamos a traerlo de vuelta a nuestro estudio Y desenmascararlo E incluso tenemos un plan bien pensado Miren chicos Digamos que este soy yo Este es Dima Y esta es Alina Para, para, para ¿De verdad crees que el público entenderá ¿Quién está jugando con estas fichas o qué? Bueno, este es Sonic Xe Cálmate Ya, guarda todas esas cosas Yo ya sabía que íbamos a presentar nuestro plan Así que había preparado algo Este es Sonic Xe Es auténtico Y además imprimí estas caritas Oh Alina, tú como siempre Genial Estás un paso por delante de todos los demás Creo que así se ve mejor Así que usemos estos Eso es Ya, ya dije el plan Bueno, vamos a explicarlo ahora Usando estas nuevas tarjetas Lo primero que tenemos que hacer Es atraer a Sonic Xe Para que venga a nuestro estudio Para esto hemos preparado un ritual especial De invocación del Exector Lo llevaremos a cabo Y haremos que Sonic Xe venga a nuestro estudio Después de traer a Sonic Xe a nuestro estudio Naturalmente querrá entrar por la entrada principal Y aparecerá en el pasillo Después obviamente irá a la sala grande Porque ya nos conoce Y sabe que pasamos aquí la mayor parte del tiempo En esta sala grande Así que es de aquí donde él irá primero Cree que nos quedaremos aquí las 24 horas Pero no hay forma de que pueda pasar a la habitación grande Porque aquí la puerta estará atascada Y esto lo hará Dima Dima, te harás cargo de esto Voy a arrancar todas las puertas aquí Voy a cerrar toda cada puerta yo mismo Yo, yo... Escucha, para que el plan funcione Tienes que atra... 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 Atrancar esta puerta El plan no funciona si atrancas todas las puertas De todas formas, Sonic Xe estará justo aquí Y esto solo es el principio de nuestro plan Yo por mi parte pondré un pequeño altavoz en el pasillo largo Y luego esconderé a la vuelta Y mientras tanto yo estaré a pie en el pequeño cuarto de las duchas Esperando a que Sonic venga corriendo Hacia los sonidos de Justima cuando lo encienda En cuanto Sonic se dé cuenta de que no puede pasar por la puerta Subiré el sonido del pequeño altavoz Y seguirá el sonido Y tan pronto como se pare... Lo distraeré para que me siga hasta el pasillo Y yo aquí cerré esta puerta por el lado Y mientras tanto esperaré heroicamente a Alina en el almacén Para que me ayude a conseguir cuerdas y una red Para atrapar a Sonic Xe Y mientras Alina corre hacia William Yo corro a la habitación del medio Para preparar un lugar donde nos interrogaremos con Sonic Xe Y donde le quitaremos la máscara Allí pondré una silla a la que la ataremos Y luego le pondré una lámpara para que se le torture los ojos Para que él por fin confiese todos sus crímenes Y una vez que estemos listos ¿Qué es lo que viene después? Después de que cada uno haya completado su importante tarea Yo dirigiré a todo este equipo Y nos reuniremos todos justo aquí a lo largo de este pasillo Y con la cuerda que hemos preparado de antemano Aquí justo en el almacén Atraparemos a Sonic Xe Y lo llevaremos a la habitación del medio Donde descubriremos la verdadera identidad de Sonic Porque ahí es donde lo desenmascaremos Y descubriremos qué clase de criatura Se esconde detrás de la máscara de Sonic Xe Bien chicos probablemente ya sea hora de llamar a Sonic aquí Y comenzar el ritual de invocación del X-Sector ¿Estás seguro de que el momento es perfecto? Porque podemos irnos ya por aquí tomar un té o comprar galletas Bloquea la puerta y nosotros prepararemos el ritual Hay una enorme pilas de bloques aquí Y no creo que Sonic la mueva nunca Porque apenas podemos... Aquí está más cerca la puerta Pero puede que eso sea suficiente Así que echaremos también unas sillas pesadas A una aquí y otra por acá Sigue por aquí y lo pondremos por aquí Así por hacerlo por eso más pesado La construcción parece más sólido Creo que he hecho mi misma parte ¿Estás seguro chicos que podemos irnos a dormir? Ya habíamos visto que era tarde Y es una tarde muy espeluznante ¿no? Y esto así nunca acaba bien Así que bueno chicos No le hagan caso a Dima Voy a contarles en qué consiste el ritual Y cómo usaremos todos estos dispositivos que trajo Alina Para poder invocar a Sonic Xe En general chicos miren Para que este ritual funcione Nosotros necesitamos una foto del Sonic Xe real Y cuatro velas colocadas en las esquinas Esta es una atmósfera mística Y lo más importante El teléfono con el que llamaremos a Sonic Xe Tienes que poner el teléfono con la pantalla hacia abajo Para que todo lo oscuro quede abajo Y lo más importante Es que tengas amigos cerca Que no tengan miedo de invocar a Sonic aquí Eso es lo más importante No rompas el círculo Chicos Cojámonos de las manos Y ahora Tres veces Decimos Sonic Xe Haz una llamada ¿Están listos? Si Sonic Xe Haz una llamada 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 Oh chicos Miren Sonic Xe está llamando Quizás no deberíamos consultar la llamada Entonces para que hacemos el ritual Intentemos responder a la llamada Eh 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 Chicos Miren no puedo contestar a la llamada Hay un botón rojo de suscribirse y no puedo quitarlo Otra vez ese botón rojo Porque siempre nos impide hacer las cosas Arruina todo Todos nuestros planes Todo lo que queremos hacer Chicos Ustedes saben que hacer No sabemos que hacer Ustedes saben que si hay un botón rojo Y estoy segura de que la mitad de ustedes tiene el botón rojo Háganlo desaparecer Ya saben deben darle click Así para que podamos comunicarnos con Sonic Xe Y debemos hacer que ese botón desaparezca y se vuelva gris Ya lo saben Tienen que mirar hacia abajo del video Y ayudar a que este botón se vuelva gris Chicos vamos no puedo responder a la llamada por culpa de este botón Oh Wow Chicos muchas gracias por suscribirse El botón desapareció Ya puedo contestar Oh Sonic hola Hola Bruno Eh Ya quiero decirte algo Oh Hola Sonic Queríamos decirte que eres muy bueno En el fondo eres un personaje muy positivo Sabes Eres muy bueno Tú eres que te enseñe lo bueno que soy Ahora mismo me pongo en ello Oh No No tienes que venir Sonic Porque te enfadas con nosotros Mira Sonic Eres muy lindo Muy amable Eres un pequeño ericito No me hagas enfadar Sonic No No por favor Yo no dije eso por si acaso Colgó Quiero decir yo colgué Pero se acabó la llamada Mira el definitivamente viene hacia nosotros Oíste lo enfadado que se puso en primer lugar Resulta que no le gusta ser amable Lo hiciste enojar de nuevo ¿Por qué? Y si esta vez se le ocurre algo realmente malo Chicos Por cierto Yo no lo hice enojar a propósito Porque estaba diciendo la verdad Y a lo mejor Y es bueno por dentro ¿No? En el alma Creo que fueron los cumplidos Y las afirmaciones de que él es amable Lo que lo enfadó más que cualquier otra cosa Bueno chicos De todas formas Tenemos que seguir con nuestro plan ahora mismo Ya esta chicos Como podéis ver Sonic no puede pasar por esta puerta Porque lo he pensado muy bien Y ahora es el momento de configurar el altavoz Me voy chicos Chicos he pregrabado un mensaje de voz Que cabrará mucho a Sonic Lo he puesto por esto aquí Pero en algún espacio Y luego esconderé en algún sitio Vamos Ahora no nos queda mucho No puedo ver la puerta Podemos esconderlo justo a la entrada aquí Lo voy a poner Ahí esta Ahora vamos a esperar a Sonic Oh chicos Hasta ahora todo va según el plan Responsablemente me quedo aquí en el almacén Esperando el momento adecuado para Oh Atrapar a Sonic Y atarlo con esta cuerda Ja 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 Espero de verdad que los chicos no me defrauden Porque ya saben como hacen las cosas No son las personas más responsables Chicos Oh Dima Ya instalado el altavoz aquí Eso es todo Ahora mi trabajo es simplemente Esperar en esta habitación Sonic no puede abrir esta puerta Así que es hora de traerlo por acá Ahora encenderé el mensaje pregrabado en este parlante Y atacaré a Sonic Hola Sonic Solo soy Dima Te estamos esperando Eres un marica Eres muy amable Ella Hola Sonic Solo soy Dima Te estamos esperando Eres un marica Eres muy amable Ella Hola Sonic Solo soy Dima Te estamos esperando Eres un marica Eres muy amable Ella Hola Sonic Solo soy Dima Te estamos esperando Eres un marica Eres muy amable Ella Hola Sonic Parece que están tardando mucho Hasta ahora estoy preparado Con todo esto Bueno, ¿dónde está Alina? Menos mal que soy responsable, chicos Mientras Bruno y Alina preparan todo lo necesario Para atacar a Sonic Yo he ido a preparar la sala del interrogatorio de Sonic XI Bien, necesitamos una mesa de interrogatorio Y algún tipo de silla Esta servirá Creo que así es como lo prendemos Y aquí en este lugar ponemos la máscara Bien, necesitamos una lámpara Para desinterrogarlo como juegas en las películas Porque nos cuente todos sus crímenes Aquí, lo pondremos aquí Pero no necesitamos la electricidad Un momento, tenemos un cable de extensión Vamos a descuchufar Ahí sí, está funcionando bien Una lámpara, una mesa, una silla Aquí está donde se va a quedar Bruno y yo Y interrogaremos a Sonic XI Escuchen, ya me estoy preocupando un poco Porque hace mucho tiempo que no sé nada de los chicos Bueno, al menos sigo dentro del plan Lo principal es tener la cuerda Es hora de comenzar la segunda etapa Adelante Espero que William Bruno tenga todo empacado y listo ¿Qué hace esta cuerda aquí? Bueno, quiero decir que la necesitamos William, Bruno, William ¿Qué estás haciendo? Yo perdí la cuerda Escucha, eso es lo que necesitamos Bueno, llevo mucho tiempo esperándote ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué has estado haciendo tú? ¿Cómo has podido perder la cuerda? ¿Cómo que la perdí? Aquí está, ¿qué pasa? Entiendo que es una misión importante Es la misión más importante Pero, hombre ¿Dónde están las redes? No lo entiendo También tenía que encontrar una red Bien, bien, bien Espero que la cuerda sea suficiente Así que vine a decirte El ratón está en el agujero Pero, pero se suponía que íbamos a atrapar a Sonic El erizo está en la jaula Ya lo tenemos La trampa se ha activado ¿Capturaron a Sonic o no? Lo hicimos Ya, pasemos a la tercera fase Pues vamos, Alina Vamos, sigue a la salida Sigue Bueno Vamos, por aquí, por aquí, por aquí Date prisa Vamos, Alina Todo está listo Ya está listo De acuerdo Entonces espero no haber sujetado la cuerda en vano Vamos, sígueme el ritmo, Alina Estoy manteniendo el ritmo Oh, Dima ¿Cómo va todo? ¿Está todo listo? ¿Por qué has estado tardando tanto? Ya tengo todo preparado La sala de interruptorios Lo he encerrado aquí todo Está listo Lo único que falta es cerrar y entrar Y poner al Sonic y poner todo esto listo Sí ¿Qué red? Eh, yo hice todo lo posible Para conseguir esta cuerda Y me pides una red Al menos deberían decir gracias por esto ¡Basta! De la charla Pasemos ya a la acción Al fin y al cabo está ahí sentado ¿Qué tal si yo tiro la silla? Y tú abres la puerta Bien Ahora ¿Listos? Vamos Uno Dos Tres Eh Eh Sonic Tal vez cerré demasiado apretado Intentemos empujarlo Alina, ayúdame Tienes más fuerza que nosotros Apártate entonces Uno Dos No lo sé ¿Dónde está el Sonic? ¿Dónde está Sonic? Sonic Sonic Erizo Chicos, aquí hay una nota Te tengo ¿A quién les encontró? ¿Qué es esto? Sonic Sonic ¿Qué es lo que se atrapó? Querían atraparme Y cayeron en su propia trampa Rayos chicos, yo Sabía que me iban a defraudar No debía haberles dado tantas responsabilidades Yo les dije a todos ustedes que no hicieran de ninguna manera ¿Y ahora qué hicimos? Nos atraparon Déjate lloriquear Debemos hablar con él Y luego atacarle Eh, ¿estás ahí Erizo? Escúchame En realidad somos tres Y tú estás solo ¿Estás solo? Sabes que estás solo, ¿no? Continúa Continúa Eh ¿Sabes por qué? Porque no conoces la palabra amistad Y como eres tan malvado Te quedarás solo toda la vida Y nadie te ayudará nunca Porque tú, Sonic Eres pura maldad Pero el bien siempre gana Déjenme ir ahora mismo Vamos, vamos Alina ¿Qué acuerdas? Ah, mira aquí Oh, esta carpeta gorda contiene muchas cosas sobre ti, Sonic ¿Quién está atrapado ahora, ah? ¿Quién es el cautivo? Respóndeme Todavía no saben en lo que se está metiendo Esta carpeta es mi orgullo Ahora, Sonic Ahora, Sonic Di tus últimas palabras Antes de que te expongamos por completo ¿Están seguros de que quieren saber quién soy? Se van a arrepentir mucho cuando suceda Claro que estamos seguros ¿Tú crees que hicimos todo este plan en vano? Casi me quedo dormido en el almacén Mientras los chicos intentaban atraparte No voy a volver a pasar por eso Así que ahora mismo vamos a quitarte la máscara ¿Entiendes? Vale, estoy listo Pero no creo que ustedes lo estén Alina, quítale la máscara a Sonic ¡Vamos! No se quita ¡Quítasela! ¿Cómo es posible? ¡Cartoon Cat! ¿Por qué tú? ¿Por qué están apagadas las luces? ¿Por qué están apagadas las luces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue Cartoon Cat? ¡Rayos! Chicos ¡Nos ha vuelto a hacer esto! ¡Esto no fue Sonic! ¡Este fue Cartoon Cat! ¡Ni siquiera sé cómo Cartoon Cat llegó a Sonic! Ahí es donde ha estado oculto todo este tiempo Bueno, llegaremos al fondo de esto Ahora haz clic en este video adelante Hay mucho contenido divertido Es incluso más genial que este video ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Clic, clic! ¡Justo aquí! ¡Haz clic en este video! ¡Sé que puedes hacerlo!